Autores en vivo 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 17 años de carrera, que pasa que Chirola, que de repente trae la gran mayoría de los temas, ya sabe la línea de lo que vamos a hacer nosotros, sabe que bajo voy a hacer, más o menos me va junando, sabe lo que va a hacer Rodri, sabe lo que va a hacer Guzmán. Pasa lo mismo con los demás, cuando Guzmán trae un tema, se arma y se sabe más o menos qué es lo que va a hacer cada uno. Eso está bueno, cuando arrancamos trae un caos. Es normal, después te vas conociendo y la banda va tomando su propia identidad, eso es lo más lindo que le puede pasar. Y la curva es demencial, cada síntoma de luz que a lo luchas, va mutando y se transforma en la señal. Es la hora de escapar, no te agarra el temporal y no hay paredes que no puedan parar y no hay refugio que te pueda salvar. Y cuando por fin la cama llegó, no podés subestimar al ojo del huracán. Cada vez que no des la velocidad y que estés a punto de querer saltar, no te deja despegar, no te deja despegar el tiempo en el descomunal. Y no hay paredes que no puedan parar y no hay refugio que te pueda salvar. Y cuando por fin la calma llegó, no podés subestimar al ojo del huracán. Y cuando por fin la calma llegó, no podés subestimar al ojo del huracán. Y cuando por fin la calma llegó, no podés subestimar al ojo del huracán. Y cuando por fin la calma llegó, no podés subestimar al ojo del huracán. Oh... 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 A mí me pasan cosas cuando una canción que hay un pedazo de mí adentro de ella. Y me emociono mucho cuando hay una melodía que me llega, no me pregunto que es, pero está ahí, es parte de mí, de nosotros en este caso también y cuando estamos en la sala y hacemos una canción que está buena, cuando llegamos al estribillo decimos, miramos y decimos, está bueno. Igual, claro, nos pasa a veces con algunas canciones y con otras canciones no nos pasa. Con Bienvenida, por ejemplo, no nos pasó eso. Yo me acuerdo cuando salió lo de Bienvenida, incluso no iba a estar en nada. Y vino Pepe Arrambao también, vino Pepe Arrambao, teníamos a los juistes engañarnos en la sala nuestra y escuchó el tema del Pepe y dijo, no, este tema es increíble. Y nosotros miramos, no, no, está bien, no es gran cosa. Teníamos una versión de estudio grabada, un demo. Lo tienen que hacer. Y lo hicimos para el documentado, para hacer un tema nuevo nomás. Y el tema explotó, el tema tiene estribillo, el estribillo es... O sea, ese es el estribillo del tema. Y tiene una letra, Bienvenida yo, listo. Caló de una manera que... A mí, porque ahí todos los conceptos de una canción, porque a mí una canción es un estribillo que la gente está así cantando, listo, ya está. La luz se prende, y todo empieza a ser normal. Respiro lento, y empiezo a ver a los demás en un mismo lugar. Estoy corriendo, sin aprender a caminar, me asusta un poco. Es que no quiero tropecear, con la misma ansiedad. Pero ahora siento un ruido todo el día, que me aturde y no me deja concentrar. Solo fallo de una bomba, que al final no sé controlar. Y dependo, como siempre se tiene suerte. Sé que mil veces perdí la brújula interior. No te lo dije, es que me cuesta confesar, cuando algo anda mal. Pero ahora siento un ruido todo el día, que me aturde y no me deja concentrar. Solo trajo de una bomba, que al final no sé controlar. Y dependo, como siempre, de tener suerte. 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 Y dependo, como siempre. De tener fuerte De tener fuerte De tener fuerte Pues aslo, nena, quizás te haga reflexionar Hay veces que soñarte me tendrá un huracán Que sacude tu memoria Un solo acerdo con un poco de imaginación Y te sentirás mejor ¿Por qué vos eres cosa soy tan solo por un poco de algo? Si cuando se pudra en tus manos lo vas a tirar Pues aslo, nena, quizás te haga reflexionar Pues aslo, nena, quizás te haga reflexionar Pues los huevos me destrozas por un poco de algo Si cuando se pudra en tus manos lo vas a tirar ¿Por qué vos eres cosa soy tan solo por un poco de algo? Pues aslo, nena, quizás te haga reflexionar Pues aslo, nena, quizás te haga reflexionar Hacé lo que quieras Quizás te haga reflexionar Las influencias nuestras son muy variadísimas Tenemos a Guzmán que toca tango con Francis todo el tiempo ¿Cuándo arrancamos ya era? Si, ya somos muy... Cuando arrancamos éramos... Guzmán era un minero muy setentero Era muy Stone, muy Zeppelin Yo era un loco de repente más tirando para el palo el metal Me gustaba más el, yo que sé, la Ossi Me gustaba mucho el lunes de los noventa también Vos eras más Beatles, eras más cancionero Claro, a mí me gusta más Fito Más pop, más me gusta escuchar mucho la canción Ojo, curtí, cuando era más chico, curtí todo, ¿no? Y ahora sigo curtiendo todo Pero si me das a elegir Cuando agarro una guitarra y aparece una canción Me tiro más para el lado pop Convengamos que todos tenemos un círculo Que va de otro círculo Todos somos fanáticos de los Beatles Todos nos gustan los Stones Todos nos gusta Jersey City, nos gusta todo De repente hay gente que le gusta más una cosa que otra A Roddy le gusta todo lo progresivo Le gustaba Rush, estaba Yes Igual más que nada a la hora de ponerte a ser Tus influencias se transforman en parte tuya Para que vos puedas mostrar tu propia impronta Guardan tu dolor Guardan la ilusión Queman como el fuego Arden como el sol Profundos como el mar Son tus sentimientos Saben demostrar Que dicen la verdad Que dicen la verdad Soplan como el viento Grandes como Dios Tan simples como vos Los sentimientos Y miran para atrás Y parecen tener razones Para no morir Y no quieren desprenderse de tu pecho Y que tienen razón Cuando me insisten en salir Este límite Perpetuo Perpetuo Una decisión Difícil de cambiar Tardeza como el tiempo Como un huracán Te llevan y te traen Los sentimientos Saben demostrar Que dicen la verdad Soplan como el viento Grandes como Dios Grandes como Dios Tan simples como vos Tus sentimientos Y parecen tener razones Para no morir Y no quieren desprenderse de tu pecho Y no quieren desprenderse de tu pecho Y que tienen razón Cuando me insisten en salir Desde el límite perpetuo Desde el límite perpetuo Desde el límite perpetuo Y parecen tener razones Para no morir Y no quieren desprenderse de tu pecho Y que tienen razón Cuando me insisten en salir Desde el límite perpetuo Grandes como los Y no quieren desprenderse de tu pecho Y no quieren desprenderse de tu pecho Y no quieren desprenderse de tu pecho Y quiero vivir, quiero sentir, sin ir para atrás y nunca bajar Sentir la emoción de siempre estar bien, y nunca picar porque derrumbas No es fácil tener cuando lo querés, no necesito a nadie Cerrarte muy bien ante los demás, para no contagiarte Amar a todos, pero nunca de verdad Oh, no sueñes más sin despertar, no dejes el final abierto De tus miedos, con el tiempo, el dolor ya va a pasar Salir a buscar, salir a pelear, cuando todo está en contra Amar el valor que necesitas, para sentirte fuerte Pero un agujero en la luz, y se trasluce tu cruz Oh, no sueñes más sin despertar, no dejes el final abierto De tus miedos, con el tiempo, el dolor ya va a pasar Y la euforia te hace mal, tu temor se ve No quieras esconderlo No, no sueñes más sin despertar, no dejes el final abierto No dejes el final abierto, de tus miedos, con el tiempo, el dolor ya va a pasar Y la euforia te hace mal, no dejes el final abierto Y la euforia te hace mal, despreciar la soledad Para mí tu temor se te nota igual, no quieras esconderlo Sé lo que sentís, cuando el miedo es la cuerda Que te ata de pies y manos No me digas más, que la vida es Para pasar los días, buscando puertas donde golpear Para pasar la vía, sin aprender por dónde vas Sé lo que sentís, cuando la razón es la causa Que te hace perder la calma Que te hace perder la calma No me digas más, que la vida es Para pasar los días, sin aprender cómo dibujar Para pasar la vida, sin aprender por dónde vas Porque crecer no es solamente cumplir años Sino que es aprender lo que hace bien y lo que hace daño Sé lo que sentís, y en mi cara me miraste Y mentirte en defensa propia No me digas más, te veo y vuelvo a recordar Ya no pasar los días, sin aprender cómo dibujar Y no pasar la vida, sin aprender por dónde vas Porque crecer no es solamente cumplir años Sin aprender lo que hace bien y lo que hace daño Y no pasar los días, buscando puertas donde golpear No pasar la vida, sin aprender por dónde vas Música Porque el crecer no es solamente cumplir años Sino es aprender lo que hace bien y lo que hace daño Sé lo que sentís Sí, yo creo que nosotros empezamos a componer después de eso Más a Piacere también, o sea, más a gusto Y que si nos gustaba, estaba bien Y ahí salió la corona Discaso y ruido, que es otro discaso Y bueno, Manolo y otros, un re discaso Y ya como que no nos importó tanto el formato Cuánto tiene que durar un escribido Cuánto tiene que durar un solo Hay que darle dos vueltas al solo Dos vueltas al solo Porque es lo que sentimos a nosotros Nunca nos pusimos a producir Antes estábamos más de repente encasillados Por lo que habíamos escuchado antes Los escuchábamos, ¿no? A los Beatles A los que cada uno escuchaba Y todo se hace canciones O sea, desde Harry to Hell hasta Satisfaction Pasando por Let It Be Todo tiene un formato establecido Arrancá, arrancá a cantar Estribillo, cantá Estribillo Igual Lenis Vino tiene que cantar Pero es así Y nosotros en ese momento fue cuando dijimos Ya está, hagamos lo que cargamos nosotros ¡Gracias! 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 Va a ser mejor que te enteres de este lugar hacia donde vas Te cobran más de lo que pagas Y no te lleva a ningún lado Va a ser mejor que te enteres bien No siempre es tarde para cambiar No siempre es tarde para buscar Otro destino diferente Date cuenta que en la vida Existe una sanidad Y es volver a empezar Volver a empezar Te acostumbraste a no soñar Por más de lo que puedes tener Quiero decirte que no está bien Y que hay una sanidad diferente Ya está de pensar No creo mal Date cuenta que en la vida Existe una sanidad Y es volver a empezar Volver a empezar Ya está de pensar La canción ¡Gracias por ver! 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 Tentarme a esperar, a ver como otro hace para robar Si no aprendes con todo lo que ves, es que tenés la cabeza en los pies No me hace gracia sentarme a esperar, a ver como otro hace para robar La corona del re Andas buscando control, idiota anglosajón Estrellita, estrellita ¿Cuándo te falta quemar? ¿Cuándo te vas a matar? Estrellita, estrellita Lo que yo quiero está acá, están todos los demás Estrellita, estrellita Le doy las gracias a Dios, no sé tu inspiración Estrellita, estrellita Te vas marcando tu camino, te mando alto al infinito Tené cuidado al tropezar Estás más alto que ayer, tené cuidado al caer Estrellita, estrellita Estrellita Y seguís hablando de vos Cállate por favor Estrellita 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 Te vas marcando tu camino, te mando alto al infinito Te invito a tener cuidado a tropezar Rubacito Te has marcado tu camino Te invito a tu al infinito Te he cuidado a tropezar Que el brillo te puede secar Es frijita Es frijita Bueno, esta idea fue increíble Cuando nos dijeron para hacerlo la primera vez Y como que estábamos, me acuerdo, estábamos en giras y todo Y quedamos medio tipo, bueno, sí, después vemos, después vemos y lo dejamos por ahí Y después cuando vimos todo como era, todo el proyecto y todo, pero tenemos que tocar Acá, está buenísimo, porque en realidad estábamos en otro momento, estábamos girando, estábamos Estábamos en una esquina de algo y estábamos muy complicados y como que medio que en ese momento sentíamos Sabemos que Agadu de repente no estaba tan metido con lo que es el rock, que es lo que hacemos nosotros y muchas bandas del Uruguay Y ahora yo creo que se está apostando mucho más a eso de parte de Agadu, por ejemplo Sí, de general este tipo de iniciativas engloben a todo lo que es, a muchos sectores de la parte artística y la parte autoral No solo musical, sino actores, gente que hace obras de teatro Que es muy difícil de que eso pueda desarrollarse en un país donde es muy chico, donde el techo está muy próximo Y que Agadu tome una iniciativa para que luego esta, con una producción decorosa y de muy buen nivel en HD y toda la historieta Pueda salir a recorrer el país mediante un canal importante Y afuera también Exactamente, también afuera eso es realmente una apuesta de Agadu hacia la cultura nacional dando y no solo recibiendo El tiempo pasa y el aire se va poniendo espeso Y a cada paso que no das es como dar un paso hacia atrás Y en los momentos en que estoy más herido No me olvido que lo más hermoso está en lo simple que más cosas La vida tiene dos caras y una de ellas está rota Y aunque mi mente te olvidó Mi corazón nunca te perdonó Y cada vez que no me ves No tardo más que un segundo en caer al suelo Al suelo Al suelo Y en lo más simple de las cosas En lo más simple de las cosas En lo más simple de las cosas Y en lo más simple de las cosas Y en lo más simple de las cosas Y en lo más simple de las cosas El tiempo pasa El tiempo pasa y el aire se va poniendo espeso Y a cada paso que no das es como dar un paso hacia atrás Y cada vez que no me ves No tardo más de un segundo en caer al suelo Al suelo Al suelo Y en lo más simple de las cosas En lo más simple de las cosas En lo más simple de las cosas En lo más simple ¡Gracias! Bienvenida al show, al show de ver Cómo me sangran las heridas y no las ves Bienvenida al show, de entrar en mi ser Y ver que todo se estremece y es por tu piel ¡Bienvenida! Y cada vez que estoy quemado por vos Veo tu espalda que se aleja y es que sos así Y bienvenida a estar delante de mí Y ver que es fácil que es cabuches y es por no ver ¡Bienvenida! Ya, 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 ya ¡Bienvenida! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenida al show de ver cómo me sangran las heridas y no las ves Bienvenida al show de entrar en mi ser y ver que todo se estremece y es por tu piel Bienvenida y cada vez que estoy quemado por vos veo tu espalda que se aleja y es que sos así Bienvenida a estar delante de mí y ver que fácil te escabuches y es por no ver Bienvenida ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!